Yo iré, yo iré, yo iré donde me llames tus pisadas seguiré Yo iré, yo iré, yo iré donde me llame todo el mundo y tu amor te valeré Veo señales que anuncian que el viene ya Es poco el tiempo hay que proclamar El mundo necesita que unamos nuestra voz Ven y responde, yo iré Yo iré, yo iré, yo iré Yo iré donde tú me llame, yo iré conmigo, yo iré conmigo, oh Lord Lo me vaí, Jesús, lo me vaí, me queba y me entera el mundo con tan ánimo amor y bondad Abre los ojos, mira a tu alrededor Hay quienes quieren conocer a Dios Alza tu mano en alto y dile de corazón Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré donde me llames mi Jesús te seguiré Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré Quiero ir por todo el mundo y de tu amor y gran bondad hablaré Yo iré donde me llames mi Jesús te seguiré Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré Yo iré, yo iré, yo iré Yo iré, yo iré, yo iré Gracias.